El diálogo siempre ha sido un instrumento adecuado y puesto en práctica por nosotros en lo que es el ejercicio político. Y entendemos que el diálogo para buscar consenso que beneficien en temas importantes y trascendentales al país y al pueblo dominicano es fundamental. Lo hemos hecho en otras ocasiones, aquella vez cuando asumimos un acuerdo producto de un diálogo sostenido con el expresidente Fernández en torno a la Constitución y a la Reforma Constitucional, pero siempre los diálogos nuestros han sido públicos y han sido transparentes. Hoy también ha sido así con el presidente Medina y entendemos también que los temas que abordamos, los temas planteados, son temas de interés político nacional y de interés de desarrollo e interés social del pueblo dominicano. Entre esos temas, le planteamos al presidente de la República la necesidad de aprobar de una manera ya definitiva la ley de partido político que consolida la participación de los partidos como elemento fundamental de la expresión de la voluntad popular, que garantice una mayor democracia interna en los partidos políticos y que también contribuya a una mayor igualdad en lo que es la competencia electoral en los diferentes procesos. Le planteamos también la ley general electoral, la reforma a la ley general electoral, donde se consolide el sistema electoral, donde se fortalezca la Junta Central Electoral y donde se fortalezca también y se consolide la transparencia en los diferentes procesos electorales. Hicimos mención de la necesidad de una reforma educativa, donde no solo la inversión del 4% sea importante, sino que también tocando los diferentes aspectos de infraestructura física y equipamiento, fortalecimiento, fortalecimiento de la docencia, participación y articulación de los diferentes actores como maestros, alumnos, padres, gobiernos y empresariados, podamos tener realmente una educación que nos permita avanzar en el desarrollo de nuestro pueblo dominicano. Hablamos de la necesidad de un pacto por la generación eléctrica, donde ya es insostenible los déficits que se producen de manera anual y donde entendemos que el pueblo dominicano merece un mejor servicio eléctrico y mejores precios del consumo. Lo propio hicimos con el tema de lo que es la necesidad de implementar un pacto por la seguridad ciudadana. Ya el presidente había tomado algunas iniciativas en ese sentido, pero entendimos que es necesario con una visión más integrada, donde no solamente tengamos los elementos que competentemente tienen que ver con la seguridad ciudadana, sino también que involucremos a los diferentes sectores de la sociedad, como son los ayuntamientos, la junta de vecinos, las comunidades, la justicia, el procurador fiscal, de manera que podamos tener una política de seguridad ciudadana integral en beneficio del pueblo dominicano. Le planteamos la necesidad de implementar un plan masivo, un plan nacional de viviendas populares para los pobres del país. Diseminada de manera equilibrada regionalmente en toda la república y directamente a beneficiar a los más pobres como parte de la inversión social del gobierno. Pero que a su vez se puede establecer también un plan de vivienda para la clase media, con la participación del sector empresarial privado de la industria de la construcción, con acuerdos y soportes financieros por parte del gobierno, de manera que podamos implementar un desarrollo de viviendas que contribuya a disminuir el déficit que existe en la actualidad. Hablamos de la necesidad también de un pacto por la activación del empleo, donde participen gobiernos, empleadores, empleados, y donde se privilegie fomentar el empleo de calidad para los jóvenes y nuestras mujeres. Entonces, tocamos el tema también de la necesidad de implementar mecanismos y programas de asociación público-privada, de manera que se puedan desarrollar grandes planes, grandes proyectos en beneficio de la sociedad dominicana, en beneficio del pueblo, que salgan con transparencia y que sean sostenibles en los diferentes gobiernos sucesivos. Le planteamos lo de la micro y pequeña empresa que ya ha venido tomando iniciativa este gobierno, fortalecer esa iniciativa, implementar programas más específicos, y planteamos también una serie de aprobaciones de leyes importantes como la Ley contra la Discriminación para eliminar la desigualdad, la exclusión y la marginalidad, y sobre todo, favorecer a las mujeres y a los discapacitados. Entre estos aspectos y estos temas, otros de interés también para el país y para el pueblo fueron abordados en nuestra conversación con el Presidente de la República, el licenciado Danilo. Equilibrada regionalmente en toda la república estatutaria. Y directamente a beneficiar a los más institucionales para elegir a sus autoridades, corresponde en el 2014. Y así será llevada a cabo, conforme a lo que establece el artículo 173 de nuestros estatutos, que de manera clara, a partir de la proclamación legal e institucional que se establece en el periodo de cuatro años. Sí, efectivamente el Presidente, ante la propuesta nuestra de la necesidad de establecer un pacto eléctrico, nos informó sobre algunos avances que en ese sentido ha venido desarrollando el gobierno en materia de dar unas soluciones y así evitar no solamente el gran déficit que se produce anualmente y que lesiona al Estado, pero también lesiona al pueblo dominicano, sino también que pudiese llegar con mayor eficiencia y con menores costos el servicio eléctrico a toda la población. En ese sentido, nosotros quedamos para este tema y lo demás de conformar sendas comisiones que abordarán los diferentes temas y discutirán los diferentes temas en procura de buscar un consenso y llegar a acuerdos para esos temas de importancia y de gran interés para el pueblo dominicano. Con respecto a la barrigol, también abordamos el tema, aunque no está en el contenido de nuestra propuesta, pero sí fue abordado por nosotros y por el propio Presidente, donde pudimos observar una decisión firme por parte del Presidente de asumir lo que debe ser los mejores intereses del pueblo dominicano en cuanto a lo que debe ser una proporción más equitativa de lo que son los beneficios que genera la explotación de este importante recurso minero que corresponde y que pertenece al pueblo dominicano. No, está en un proceso de negociación, pero que su posición expresada el 27 de febrero es la posición que él entiende que más le beneficia al país en cuanto a buscar una negociación amigable y que el Estado estaría dispuesto bajo cualquier circunstancia a asumir la responsabilidad que le corresponde como Estado para que los mejores intereses del pueblo dominicano sean satisfechos en esa negociación. Mire, sobre la situación de la ley de partido político, es un tema que nosotros hemos venido impulsando desde hace ya algún tiempo, incluyendo cuando se hizo aquel acuerdo de la reforma constitucional. Y en otro orden, nosotros hicimos un periplo importante donde acudimos a las iglesias, acudimos también a los diferentes sectores de la sociedad, sector empresarial y gremial, y fuimos también, enviamos cartas a los diferentes partidos políticos con un proyecto que ya desde hace más de ocho meses, elaboró el partido, fue depositado a través del bloque de diputados de nuestro partido en la Cámara de Diputados y que está en comisión, es uno de los cuatro proyectos que está en comisión, incluyendo con el de la Junta Central Electoral, con quien socializamos también dicho proyecto con el presidente de la Junta Central Electoral. O sea, nada tiene que ver con otro proyecto, este es un proyecto institucional del PRD y que en ese sentido nosotros estamos y hemos ido y seguiremos impulsando. También este proyecto importante de la ley del partido político fue enviado a los diferentes partidos, tanto al PLD, a su presidente Leonel Fernández, hace ya unos seis meses, y también al partido reformista y los demás partidos del sistema partidario de la República Dominicana. Nosotros tocamos sobre temas nacionales, sobre temas que le interesan al país, sobre temas que le interesan al pueblo dominicano. En ese sentido, nosotros estamos haciendo un trabajo institucional para fortalecer al PRD y para nosotros ser realmente triunfadores en los próximos comicios congresuales, municipales y presidenciales del 2016. Por eso hemos hecho un gran llamado a la militancia del PRD a que se prepare a su dirigente también para participar en la convención del año próximo del 2014. Bueno, nosotros recibimos una invitación del presidente Daniel Medina, presidente de la República, para tratar temas de interés nacional. Y nosotros, como partido de oposición, y yo como presidente de ese partido mayoritario de oposición, y que representa la segunda fuerza municipal y congresual, tenemos no solamente el derecho, sino la responsabilidad de velar por los mejores intereses. Hemos dicho que vamos a hacer una oposición firme, constructiva, pero responsable. Y que los desaciertos y las malas acciones del gobierno va a tener nuestro planteamiento de oposición, pero también que las acciones positivas van a tener nuestro reconocimiento. Y entendíamos y entendemos que era necesario hacer este planteamiento, aprovechar esta invitación para hacer este planteamiento de interés para el pueblo dominicano. Lo primero es que en el ejercicio político y en la vida política nacional, todos los escenarios son posibles. Pero nosotros tenemos una instancia, que es la instancia institucional, donde hemos querido llevar el diálogo deliberativo de nuestros problemas partidarios. Y hemos llamado pública y privadamente a los compañeros, a todos, a que participen en los procesos. Ya ustedes saben, el último resultado que tuvimos nosotros cuando llamamos a un ejercicio de trabajo, un domingo 27 de enero, y donde todos estábamos ya dispuestos y preparados para hacer una gran agenda de trabajo ese día en beneficio del PRD y por ende en beneficio del pueblo dominicano. Y fuimos agredidos, fuimos asaltados, una agresión salvaje se produjo y hemos querido evitar precisamente situaciones similares de esta naturaleza. Nosotros siempre hemos estado abiertos a diálogos, somos amantes del diálogo, sobre todo cuando se trata de temas de interés para la vida nacional y el pueblo dominicano. ¿Hay otra pregunta sobre el que usted aspira a la presidencia? Lo hemos reiterado de manera permanente nuestro propósito de aspirar a la presidencia del partido mediante un proceso democrático. Todas las posiciones que he otentado en el PRD han sido producto de procesos electorales, y en ese sentido estamos dispuestos también a competir democráticamente, en esta ocasión con la máxima transparencia, con un padrón de militante del PRD, con un proceso de carnetización que vamos a implementar para evitar distorsiones de voluntades de las bases del partido revolucionario dominicano. Bueno, aquí hay compañeros que son de diferentes disciplinas, evidentemente tanto Soto Jiménez como el general Guerrero Peralta, forman parte de lo que es el enfoque de la Comisión de Seguridad Ciudadana que nosotros tenemos en nuestro partido, y hemos querido que nos acompañen precisamente porque era un tema de gran importancia para la ciudadanía y que entendemos nosotros debe establecerse una implementación integral a la solución de la seguridad ciudadana. Donde no solamente, como dije, participen y sean actores los que tienen competencia en la seguridad directa de los ciudadanos, sino otros elementos, otros sectores de la sociedad dominicana que con su complemento pueden dar resultados mucho más satisfactorios. De eso y otros temas, en términos de la seguridad ciudadana hablamos con el Presidente.